Esta gente es violenta, amenazó a nadie, causó lesiones al aire, a nadie. Y la policía no hace nada. Además, Diego, perdón, pero quisieron ir a limpiar un nombre diciendo que no eran una banda criminal y terminaron accediendo al equipo de Crónica a los vecinos, a Yuli. Y de acá a la Chila Azul. Sí, pero porque no quieren que se separa la verdad. Este es el hombre violento, que dice Juan Escobar, dijo. Juan Ramón Escobar. Mirálo, mirálo, mirálo. Mirálo, 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 mirálo. Mirálo, mirálo, mirálo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Yuli? ¿Qué dice? Uy, 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 eh. Yuli, cuando pueda retomar el micrófono, quiero escucharte a ver si estás bien. Atención. Atención. Mucha tensión en el lugar, eh. Mucha tensión en el lugar. Aresiones, me dijeron, maverto. Y yo repito, todas las acusaciones son las que dicen los vecinos. Yo no conozco a nadie. Nosotros los llaman, hay acusaciones, hay un hombre cautivo. Y una familia que dice, ah, ¿eh, estos muchachos? Diego, les molesta que se separa la verdad. El pelado, el pelado. ¿A dónde está la policía? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Atención. Por la policía, por el pelado policía. A ver, ¿está la policía? A ver, ¿está la poli ahí? Y la policía. ¡Mirá! El patrullo. Ahí, 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 ahí. Ahí la agrede. Y al policía al lado. El policía al lado. Atención que agreden al equipo de Crónica. Ahí lo tenés, eh. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, eh. Mirá esta mujer totalmente sacada. Se la anota alterada por alguna sustancia, ¿no? La mujer no está en un cabal. Perdón, ¿están demostrando lo que son? ¡Por el amor del cielo! Mirá este hombre, mirá este hombre. Te amenazas, ¿no? Perdón, muchacho, que sos. Dile que Juan Ramón Escobar le dice que son chumbas. ¿Qué son chumbas? ¿Qué son qué? ¿Un Ramón Escobar? ¡Este es Escobar! ¡Este es Escobar, eh! Mirá, mirá cómo la corre a Juli. ¡Ojo, Juli! ¡Ojo, Juli! ¡Este es Escobar! ¿Qué dice Juan Ramón? ¡Eso picante! Y nosotros... Mirá, 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 se tiene que encontrar a Juli. Mirá, 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 mirá. Y la policía, y la policía, ¿qué está haciendo? No subo a la policía, ¿viste? A ver, mirá cómo entran a la casa. Mirá cómo entran a la casa. A ver si pongo... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me dicen mis compañeros?